Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más de One Piece Treasure Cruise para el canal. El día de hoy os traigo dos equipos, dos One for All, para pasaros el nuevo Kizuna de Yamato. Uno con este Kaido de Capitán Amigo y este Luffy de Capitán, el G5 Plus, y el otro con el G5 Plus de Capitán y el Capitán Amigo, el G5 Normal. Pero bueno, vamos a empezar con Kaido, que es lo más interesante realmente, porque al fin y al cabo es personaje busteado. No hace daño Rainbow, por cierto, no sé por qué, pero bueno, hacen daño Rainbow solo los RRs. De Support son necesarios los tres, para más que nada la segunda Stage de diferentes fases, porque hay una Stage en la que te meten 5 turnos de Parálisis, entonces necesito quitarme esos 5 turnos, podéis meter otro Support que no sean esos, pero bueno. Y después en Sanji lo necesito para que me reduzca un turno de CD en la segunda Stage también. Si no es esta Pudding podéis meter a Pecoms o no sé si hay otro personaje más que reduzca CD. Pero bueno, dicho esto, el equipo empieza así, la Big Mom da igual, porque al fin y al cabo es la misma clase, es el mismo color, así que es irrelevante. La Big Mom le lleva un poco de Support de daño y poco más. Después, cuando llegue el Boss Int, comentaré que este equipo al menos, este One for All, a partir del nivel 31 por ahí, no debería tirar mucho tal como está. Si podéis cambiar a la Big Mom, sí, vais a perder bastante daño, pero si cambiáis a la Big Mom sí que podéis apañaros. Ah, otro punto importante es que sobre todo en esta Stage contra el Dex, al Kaido lo tengo con el límite de especiales, al Capitán Amigo con el Limit Break de límite de especiales al 5. Lo necesitáis mínimo al 2 para que os reduzca dos turnos de límite de especiales, ¿vale? Después a partir de ahí, pues de nuevo, vais a estar más jodidos porque a partir del nivel 31 aumenta otros dos turnos más, y esos dos turnos más te van a joder mucho el equipo, entonces pues bueno. Así que dicho esto, nada, aquí simplemente, obviamente no hace falta el salear ni nada, matamos a los enemigos y ya está. Nami no se recarga, Nami la llevo porque me da miedo, porque en la Stage, no sé qué color es, en el STR, pone que los enemigos tienen un mogollón de defensa, entonces yo la llevo para bajar defensa por si acaso, la verdad que no estoy muy seguro de hasta qué punto es realmente importante, pero bueno, como fuera. Ahora, aquí directamente yo lo que hago, como a Sanji no lo tiro en la última Stage, pues lo tiro aquí, y a Bihuma aún la aprovecho para la última Stage porque me da un bloqueo de cadena que bueno, siempre viene bien, y el busteo de ataque base. Entonces tiro a Sanji para cantilizarme bastante daño, el cambio de orbes y así, los switcheos de Capitán, obviamente, y tiro su superclass para bustearme más la cadena, ¿vale? Entonces así, de base, también tenemos el busteo de ataque base, el busteo de cadena y el chainbounder que mete. Después también tenéis a Jimber Robin, que podéis echarlo en caso de que queráis cambiar orbes, pero bueno, con Sanji no hace falta. Y aquí Big Mon es muy buena porque al fin y al cabo busteo el ataque de la crew un por dos y los orbes otro por dos. Entonces con Luffy, bueno, con Luffy no hace falta, da igual, estas cosas con Luffy no se activan. Y así el daño os llega muy bien, ¿vale? Después para el daño final del turno tiene Kaido, así que no tenéis ningún problema. El Luffy, obviamente, tened en cuenta que pega Rainbow. Y la Big Mon pega bastante porque sí que está busteada por los dos capitanes. El resto, Nami, Robin, Robin Jinbei y Sanji, no están busteadas por los dos capitanes, ¿vale? Por eso también metí otro personaje adicional que me diera un poco más daño gracias a Kaido, porque si no, no va tan tan bien, al fin y al cabo, ¿sabes? Entonces, aquí en esta última stage, priorizad ya, primero que nada, tirar a Big Mon, porque te meten más busteo de ataque base que Jinbei Robin y encima te metes Lockheed de Kalena. Luffy lo hace Rainbow, así que perfecto. Estos dos simplemente para quitarnos el Threshold. Poneros en qué color que queráis, si queréis switchar y ponerlo en Int, ponedlo en Int, da igual. Los colores los tenemos todos, así que es lo importante. Tiramos el Super X, el orden da bastante igual, así que tiramos el Super X, por ejemplo. Tiramos al Kaido, que nos da busteo condicional. Lo malo es que Yamato nos mete busteo de Orbes de 1. algo, 1.10, lo cual no es mucho, pero después Luffy aumenta un 0.25 más, o sea que sería un 1.35. Que bueno, tampoco es mucho, pero bueno, algo es algo y hace el apaño, ¿vale? Y el Serer Boss STR y tal, pues tampoco tenéis gran problema, encima tenéis el Super TND y bla, bla. Super TND no, hombre. Bueno, o sea, el enemigo vuela. Super TND no, el Sub Rush con Luffy, que vais a tener los Rainbow. Aunque lo tengáis al 1, da bastante igual, ¿vale? El siguiente equipo contra el STR, lo mismo de antes, obviamente. No hay que hacer absolutamente nada. Aquí si no recuerdo mal, Big Mon no le reduce en el CD, pero se queda dos turnos, así que podemos utilizarla de todas maneras, ¿vale? Bueno, tiene tres turnos, pero ahora se queda dos, o sea que de puta madre. Es verdad que no tenemos el Super Switch, lo cual es una putada, un poco putada. Pero bueno, como solo la utilizamos para la segunda stage, para bufarnos un poco más el daño, pues tampoco es que sea muy relevante el Super Switch de Big Mon. Bueno, así que lo mismo, volvemos a tirar, volvemos a atacar con los personajes. Sacamos mierda, aunque como ya he dicho, da bastante igual, pero bueno, sacamos mierda. Y aquí viene un poco la fiesta. Porque a estos tres no los vais a poder matar de golpe. Vais a poder matar a uno y a los humo dos. Pero de normal solo a lo, ¿vale? Es importante que matéis a lo y no a otro. Bueno, no podéis matar a los otros porque tienen el bloqueo de personaje. Entonces nada. Entonces es importante que matéis a Lo. Volvemos a lo mismo de antes, ¿vale? Cuando matamos a Lo, los otros dos enemigos, Beppo y Sacho y Pengu... Sacho y... No, no sé cómo se llama. El este y Penguin nos meten Dispair, pero como Luffy lo quita completamente nos da igual, ¿vale? Entonces, tenemos el condicional de esta mujer, que yo creo que es importante. Yo creo que sin esta bajada de defensa no puedo matarlos. No tengo ni idea. Igual sí que puedo y nada que ver. Pero bueno, por si acaso eso. Switcheo a Big Mom. Solo se bustea ya el ataque, pero bueno. Switcheo a Big Mom también. Y a Sanji de Lo Mon, lo mismo de antes. En este caso me beneficia más tirar a Jim Berro bien en la última stage que ahora. Por el tema de que también tienen especial rivers en la última stage y cosas del estilo. Entonces me beneficia más. Tiramos aquí a Sanji y aprovechamos todo el busteo que nos da. Para asegurarnos que mínimo vamos a matar a un enemigo, ¿vale? Porque esto está hecho para que, claro, con Kaido, pues... Que tires doble Kaido, que tengas el doble Kaido, lo tires, tengas el B1 y mierdas del estilo y el Super X. Y claro, con el Luffy es imposible. Entonces, acertáis 3 Perfet y poco más. Y ahí está. Como ya he dicho, estos son imposibles, pero bueno. No pasa nada. Nos quita un poquito de vida. Eso sí, lo metemos simplemente a un enemigo recibido porque nos pega una hostia. Nos meten Dispair, que nos da igual. Y nos vuelve a meter Dispair, que nos vuelve a dar igual. Y ya perdieron la barrera, por lo tanto ya podemos matarlos tranquilamente. Si queréis volver a echar a Big Mom podéis volver a echarla. Y si queréis echar a estos dos para garantizar los orbes favorables, pues podéis echarlos, ¿vale? Da bastante igual, la verdad. Por aquí el año no tiene mucha vida. Y ya, última stage. Pues lo mismo de siempre. Tampoco hay que hacerlo en ningún orden muy específico. Es todo el rato igual. Y con el otro equipo sí que cambia una cosita más. Por ahí es un poco más tal. Pero vamos, es bastante fácil en general. Bueno, se activa el support de Pudding, que aquí no nos sirve para nada. Pero bueno, es más que nada para la otra stage, como ya he dicho. Y en este caso, aquí no podemos priorizar el busteo de ataque base de Big Mom. Big Mom, yo no tengo ningún support, al menos que haya visto que reduzca el CD de Big Mom. Así que bueno, tenemos que tirar a Jimbo Robin sí o sí. Le reducimos el CD. Nos bustean el ataque base en más 1000, si no me equivoco. Tiramos a Big Mom para el bloqueo de cadena. Los efectos de tipo los anula. Tiramos a Kaido. Ah, por cierto, Yamato tiene el incremento de daño recibido porque nos atacó de buenas a primeras. Así que tenemos el condicional también. Nos viene muy bien el condicional activo que nos mete. Super X para cambio de orbes. Y finalmente al Luffy, ¿vale? Para bustearnos los orbes y bustear el ataque. Y lo mismo de antes, ya está. Lo mandamos y sin problema. Ya el Kaido se encarga de dar el toque final. Y para acabar el último equipo con Kaido, mejor dicho. Contra Yamato, pero con Kaido. Vamos a darle. Es lo mismo de siempre, ya digo. Aquí es lo que dije, ¿vale? Que eso, que después a partir del nivel 31 se mete un turno adicional de barreras. Entonces la única manera que podríais hacerlo sería llevando el barco de kit, si no me equivoco. Pero es que no lo vais a poder cargar, creo. Entonces no sé si hay algún barco con level limit break de estos que quite barreras por la puta cara o con menos turnos o lo que sea. Es lo único que os puedo decir, la verdad. O si no, pues eso. Eh, que en este equipo cambiéis a Nami. Quitéis a Nami o quitéis a Bismón. Yo creo que quitaría a Bismón porque Bismón aporta bastante, quieras o no, para la segunda stage. Pero Nami en esta stage no es tan necesaria. Entonces igual la cambiaría y metería un personaje que tiene turno de barreras. Pero ya no sería un one for all. Entonces es el punto, ¿sabes? Pero bueno, da igual. A partir del nivel 31, pues... Ya habréis reventado a la mayoría de bosses. Bueno, si queréis hacer más de nivel 31, entiendo. Que también utilizaréis equipos más altos. No sé. Y si no, pues tendremos el otro equipo que os enseño ahora después de acabar esto. Que debería tener bastante más daño. Volvemos a tirar a Sandy, ¿vale? Otra vez para quitarnos en este caso el Dama Reduction. Lo switchamos a Capitan. Podríais llevar un support que bloqueara a Orbes para tener a Orbes Wano. Pero bueno, yo no lo hago porque este Luffy creo que solo aguantaba dos golpes. Así que tampoco es que me consuma demasiado. Volvemos a quitarlo. Y en este caso, pues como siempre, tiramos a Big Mom para el busteo de ataque y de Orbes. Y ya está. Nada más. Con esto ya os matáis a Luffy, ¿vale? Sí, a Luffy. Eso, creo que con dos golpes muere. Pues no, mata... Con tres. No con dos. Con tres. Vale. Y en esta última stage. Después, a partir de nivel 31, también os meten Orbes Superblock a las Capitanes. Así que sí o sí, si os pensáis en algún momento tirar a Luffy el Super X en la anterior stage, tampoco lo pensáis. Porque os va a meter eso, así que estáis jodidos. Tiene intimidación esta mujer, ¿vale? Entonces, bueno... Da igual. Nos va a quitar el turno de... Si solo tenéis un turno de busteo de tipo, os lo va a quitar. Vais a estar jodidos. Así que GG. Aquí, mejor switchear y tal, por el tema de que al fin y al cabo es Orbe Personaje Int. Entonces, os favorece más. De nuevo, priorizar a este hombre. A esta mujer, perdón. Ah, por cierto, se me olvidó de tirar a Nami antes, joder. Por eso no lo maté dos golpes. Tiráis a Nami en la anterior stage y el daño os va mejor, ¿vale? Que soy gilipollas. Y se me acaba de ir la cabeza. A Nami no la voy a usar ahora, pero bueno. Lo normal sería haberla tirado en la anterior stage. Y así os llega mucho mejor el daño, ¿no? Como acabo de hacer. Tiráis al Kaido otra vez. Gusteo de Orbe Si gusteo de condicionar. Que, bueno, con Orbe Wano sí que va a afectar. Super X. Por eso, con Kaido, importante que no consumáis el Orbe Wano. Porque necesitáis quitar la barrera. Y encima, pues eso beneficia, ¿no? Para meter incremento de daño al recibido al enemigo. Y ya está. Y tiramos al Luffy. Y ya está. Empiezas a atacar obviamente con Kaido para el tema de la barrera. Y ya está. No mucho más. Y por aquí la segunda parte. El segundo One for All. El equipo no tiene nada que ver con el otro realmente. Así que llevamos a Nami. Y bueno, y al Luffy obviamente. Pero poco más. La Nami sigue siendo la misma función de support. Y nada más. El Queen. Lo llevo por dos cosas. Bueno, realmente solo llevo por una. Porque al principio pensaba que funcionaba de una manera. Pero me joden igual. La cosa. Que el Queen. Bueno, me guste a tipo de ceño al final del turno. Y también cambia a Orbes. Lo cual pues a veces viene bien. Y después, sobre todo, lo llevo. Porque como aquí no llevo a Kaido. Pues también tiene límites especiales. ¿Vale? Lo tengo Rainbow al Queen. Pero da igual. Que no tenga Rainbow. Como que no lo tenga Rainbow. Es irrelevante en este equipo. Lo importante de este Team. Es tener mínimo al 3. El límite de especiales. Para que al menos contra el boss Dex. Pues no te jodan. ¿Vale? Es lo único. Después a partir del nivel 31. Te van a meter dos turnos más. O sea que te van a joder sí o sí. Pero bueno. Al menos al principio. No te va a faltar daño. Después te va a joder un poquito más. Y se lo vas a poder tirar dos. Pero al principio. Pues no te va a molestar. ¿Vale? Entonces. Nada más. El Kitty. El Kitty. El Corazón. Es una unidad muy extraña. Porque me hace mucha gracia. Sirve para Indy y Cerebral. Personajes sin Cerebral. Y los primeros cuatro turnos. Lo que hacen. Es que tienen muy buen support. Una vez por aventura. Si el enemigo te cambia slots. Cambia los slots de toda la crew. A los orbes favorables de la crew. ¿Vale? A los orbes de cada personaje. Vaya. Pero a partir del nivel 5. Lo que te hace. Es cambiarte los orbes de toda la crew. A Empty. Y es en plan. Hostias. Es que menos mal. Que no me dio por subir esta unidad. Más del 4. No sé ni cuándo lo hice. Pero no me dio por subirla. No la subáis. Si tenéis esta unidad. Necesitáis al 4. Ya os lo garantizo. O sea. Si no la tenéis al 4. Vais a tener putos orbes Empty. Entonces. Pues es una puta movida. Podríais hacer otro combo. Con otro support. Tal vez. Supongo. No sé. Da igual. Obviamente está hecho para llevar también a Nami Robin. Bueno. No está hecho para eso. Pero salió con los orbes Empty. Pero bueno. Empezamos así el team. Empiezo con Ace en vez de con Yamato. ¿Vale? Al principio no vais a tener ese busteo Rainbow de Luffy. Ni los busteos para toda la crew. Pero es lo que hay. Lo necesito así para en algunos turnos cargarme el especial y Super Switch. En otros pues para joderme. Y vale. Nada. Aquí lo de siempre. ¿Vale? Matáis a los dos tortuguitas. Matáis a los dos tortuguitas y para su puta casa. Aquí Nami no tiene CD reducido. Así que como siempre ya sabéis. Pues estamos un poco jodidos. Ah. Llevamos el barco de Capone. Capón. Por el tema de resiliencia. Porque aquí como no llevamos a caído. Pues estamos jodidos también por esa parte. Y. Y poco más. Aquí podéis directamente tirar el Super X de Luffy. Y garantizaros bastante daño. Y ya está. Full Orbs favorables que no os vienen mal. Es verdad que no vais a tener busteo de tal. Busteo de. Busteo de adicional y nada. Solo tenéis incremento y no recibido. Pero bueno. Ahí os va. Y si queréis. Podríais llegar a tirar el Super X de Luffy. A Capitán Amigo. Pero os va a joder también un poco. Quierais o no. Entonces pues yo tampoco lo recomendaría. Es mejor guardarlo para última stage. Porque el daño siempre os va a llegar. ¿Vale? Aquí estoy fallando perfecto porque. Claro. No llevo el barquito. Pero bueno. Aquí resto de cosas las tiramos un poco como nos dé la gana. Bueno. Un poco tampoco. Aquí tiras en un orden más o menos. Nos meten el límite especial. Como ya he dicho. Pero Queen nos lo quita. Nos mete el threshold. Y nos mete el 1. El busteo de 1.15. De 1.10. De orbes. Vale. Pegamos un switcheo por aquí. Importante pegarlo ya. Bueno. Tampoco importante. Bueno. Pegad el switcheo. ¿Vale? Para el chainbond de leer el busteo del quemado al enemigo. Tiráis el super X de Luffy. Tiráis a Luffy. Tiráis al Luffy capitán amigo. Joder. Es que va todo tan lento que me hace gracia. Vais a tirar al capitán amigo. Bustea lo típico. Ya lo sabéis. Ni os voy a explicar. Tiráis a estos. Y ya está. Realmente no hay nada más. El Queen no sirve para absolutamente nada. El Queen no sirve para nada. ¿Vale? O sea. Ya os lo digo. Porque. Bueno. Da igual. Lo dejamos así. Ya está. Lo matamos. De un golpe. A su puta casa. Ahora contra el STR. Lo mismo de siempre. Seguimos empezando con Ace. Si empezáramos con Yamato. Si que nos reducirían el CD. Pero. Después en la última stage nos joderían. Entonces no nos beneficia. Porque si empezamos con Yamato. Y nos cargan el super switch. En la última stage tendríamos que switchar Ace. Y ya no tendríamos el busteo Rainbow. Y yo quiero el busteo Rainbow. Y que me dé todos los buff favorables. Bueno. Los buff favorables me da un poco igual. Porque al fin y al cabo. Los buff que tiro ya son favorables para todo el mundo. Pero bueno. Quiero ese daño Rainbow adicional que me proporciona el Luffy. En caso de que. Para tener más daño. ¿Sabes? Entonces lo que hacemos aquí. Switchamos a Yamato. Ahora sí. Simplemente podéis pasar el turno y que se demoran con el quemado. Y ahora en la siguiente stage vamos a tener que tirar al Chopper. Entonces el Chopper lo que hace es bustear tipo. Pero solo para Dex y Cerebral. Entonces al tener la Yamato activa. Vamos a tirar el primero al Chopper. Tenemos la Yamato activa. Ese buff se hace Rainbow. Vale. Pum pum. Lo tiramos. Nos mete el busteo Rainbow para todos. Otra vez el condicional. De Nami. Tiramos en este caso ya sí el Super X para atravesar mierdas. Y ahora sí. Tenemos que tirar sí o sí a Yamato. O sea. Switchar a Yamato para ahí. Para tener. Ya una vez tenemos Lufus activos. Pues ya nos da igual. Y ya simplemente con el Super X de Luffy Capitán Amigo. Pues ya nos encargamos de todos. Sin mucho problema vaya. Estos dos no tienen nada. No tienen nada. Nada de vida. Que tienen. Entiendo que es eso. Que si tuvieran mucha defensa. Pues estaríais jodido supongo. Pero no sé. Nos hacen pupita. Nos joden otra vez los busteos de tipo. Como ya he dicho. De nuevo. Poder poder tirar. Por poder podéis tirar busteo de tipo. Pero os lo va a joder igual. Sí. Entiendo yo. Porque vamos. Como ya he dicho. Ya para hacer combos y cosas del estilo. Simplemente switchamos a Yamato. ¿Vale? Tenemos así el busteo en Rainbow. Y aquí da un poco igual. Ya el orden de todo. Tiráis a este Luffy si queréis. Nos mete eso. Como ya he dicho. Un buen busteo de tipo. Aunque entiendo. No sé si aquí pondrá 0,0. No. Pone 3.0. Pero aquí te lo pone. Que los ataques pierden busteo de tipo. No sé. Bueno. Da igual. Tiramos el Super X del Luffy. Si tuviéramos al otro Luffy. Y el Super X del otro Luffy. Los busteos de orbes PSI que nos da el otro Luffy son mejores que los que nos da el Luffy G5+. Pero bueno. Como no lo tenemos. Pues hacemos esto. Lo tiramos para más busteo. Y el busteo de ataque. Y ahora tiramos a Yamato para condicionar. Y yo aquí lo que pensaba que hacía Queen. Era pasarse por el forro de los cojones la nulificación de busteo de tipo. Porque como tiene esta cosa de que no se lo pueden quitar los enemigos. Pero creo que no. Y ya está. En este caso también podríamos tener busteo de daño al final del turno con Queen. Pero no hace falta. Ah. Que lo que pierde. Joder. Macho. Que lo que pierde es que no hago daño Rainbow. Joder. Vale. Vale. Y ahora justamente mientras grababa el vídeo he decidido cambiar unas cosas. Porque no me llegaba muy bien el daño en la segunda stage. Básicamente he metido un marco para garantizar más daño en la última stage. Ya que vaya a perder un condicional. Y he quitado a Kitty Locky. Ya no es necesario. Y me he cambiado el barco. Pero bueno. El otro barco da igual. Podéis llevar el otro barco de todas maneras. Lo he cambiado porque también garantizará más daño. Por si acaso lo veo mal en la segunda stage. Pero bueno. El otro barco podéis llevarlo perfectamente. Y no debería tener ningún problema. Porque al fin y al cabo. En la segunda stage me faltaba daño. Porque casi no tenía condicionales. Pero ahora no me debe faltar casi daño. Ya. Porque voy a básicamente switchar a Yamatois. Voy a meterle un switch a esos dos. De manual. Vaya. Entonces el daño me va a sobrar. Si me falta el daño ya para que vámonos. Pero bueno. Me debería sobrar bastante. Entonces. Lo de siempre. Matamos a estos dos enemigos. Bueno. Estas dos tortuguitas. Y pasamos a la siguiente stage. Que aparecerá pues Luffy o Gomorasaki o quien sea. Y se mete Dama Reduction. Nos cambia los Orbes a Dex. Que sean desfavorables. Y tenemos que tirar el Super X del Luffy G5 normal. Tenemos. Bueno. Lo normal sería primero a Nami. Pero bueno. Tiramos a Nami para el condicional. Y bajarle de defensa. Para tener defensa condicional frente a defensa reducida. Tiramos a Queen. Para el busteo de tipo. Y el cambio de Orbes vaya. Y tiramos a estos dos. Nos metemos quemado. Y pues bueno. Metemos a Chemon de laitocho. Y así ya no debería faltar daño. Y ya está. Realmente ya está. No podéis hacerlo de otra manera. No podéis switchar después de Queen. Porque si switcháis después de Queen. Estáis jodidos. Así que bueno. No debería haber problema con el tema de daño. Que efectivamente no la hay. De la otra manera sí que hay problema con el daño. O sea. Realmente sí que. Solo tirando a Queen. Y solo tirando a Nami. Sí que hay problema con el daño. Porque no os va a llegar. Aún con el Luffy Rainbow creo. No os debería llegar el daño. El de Margeo. Pero bueno. Porque es que no tenéis nada. Es un busteo de tipo. Que de normal no bustea a todas las clases. Ni a todos los colores. Y la Nami. Básicamente solo tenéis un busteo condicional. Entonces estáis un poco jodidos. Aquí tenemos el busteo. De cadena que nos ha metido el marco. Pero bueno. Metemos el Chain Boundary de 1.6. Si no me equivoco. No sé cuánto es. Y ya tira el resto de cosas como siempre. Primero tiramos a Luffy. Le quitamos ese turno. De barrera. Toca pelotas. Que bueno. Da realmente igual. Se lo quitamos. Y el Super X. Y obviamente. El. El especial. Así nos aumenta el busteo de Orbes. Y busteo de ataque. Y obviamente. Pues ahora el. El Chaper para quitarnos el ataque da. Aunque está por ahí escondido. Que a veces ni te das cuenta de que existe. Como ya sabéis. Tenemos el tema de la intimidación. Así que nos joden eso. Y bueno. Si queréis poder tirar a Mato Ice. Pero no sirve para absolutamente nada. Porque no os van a bustear nada. En tal caso pues. En dual va a hacer un poquito más de daño. Pero ya está. Lo malo. Que he querido cambiar el equipo. Porque en esta última stage. Ya Mato. Y ya se puede cambiar de color. Entonces necesito. Si o si. Garantizarme el daño Rainbow de Luffy. Básicamente. Por eso he querido cambiar. Esa tontería del equipo. Para. Joderme un poco más. Pero bueno. Dentro de lo que cabe. Tener bastante daño. Después lo que digo. Yo creo que estos equipos. Van de nivel 30. No tirarán demasiado. Este probablemente pueda tirar más que el otro. Igual. Aunque el otro me ha sorprendido bastante. Así que no sé la verdad. Pero bueno. La cosa es que funcione. En este nivel 30. Os van a ir perfectos. No os van a tener ningún problema con el daño. Ya os lo digo. Así que nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado. Como siempre. Podéis dejar un me gusta. Suscribiros. Y nos vemos. En la próxima.